Muy buena noche De tu entraña nace el vino que al hombre hace guitarrear Y tu sangre se derrama cuando llega el carnaval Y tu sangre se derrama cuando llega el carnaval Comen borrachés, chaya yocana, quiero cantar Con el alma llega mi soledad, chaya yocana, quiero cantar Chalita que es mi rioca, mal tiempo de carnaval Pero más lindo es mi salagasta cuando salimos a chayar No duermas al cantorcito y el albahaca y despertar Y en el sueño de las niñas, chaya yocana llorarán Y en el sueño de las niñas, chaya yocana llorarán No me emborrachés, chaya yocana, quiero cantar Con el alma llega mi soledad, chaya yocana, quiero cantar Quiero cantar Bueno, muchísimas gracias, los hemos saludado en ritmo de Chayita Ahora nomás vamos con una zambita Y esta zambita la sabemos todos y espero que la cantemos Vamos a cantar con ustedes, nos van a ayudar ustedes de allá Vámonos más, chango Bueno, ya ves mi amor, todo ha pasado como pasa el tiempo De nada vale que me ponga triste si no fui para ti O para mí no fuiste A mi dolor ya lo ha curado el tiempo Ahora puedo jurar que estoy contento cuando me viene a visitar tu sombra Y si el aire me inunda de tu aroma Se hace miel en mis labios Tu recuerdo Corazón, porque no callas No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata El que olvida y que olvida Y así mostrarle a esa ingrata Y así mostrarle a esa ingrata El que olvida y que olvida Ayer le he visto con otro ¡Vale, grita y que olvida y que olvida! Y así mostrarle a esa ingrata 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 Corazón, vos me engañaste Pues que no te comprendí Pensé que no la querías Y hoy veo que no es así Pensé que no la querías Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de abrocar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Ayer le he visto con otro Alegre la mi pasada Ganas tuve de gritar Algo hice Engañera Ganas tuve de gritarle Engañera Ganas tuve de gritarle La rioja de mis mayores La rioja de mis mayores Y la que llevo en mi pecho Gritamos todos con el gordo A ver si se animan Vamos, a ver, gritamos todos ahí Ganas tuve de gritarle Ganas tuve de gritarle Ganas tuve de gritarle Ganas tuve de gritarle La caja ya están tembladas Los bombos bien les tiran Es que se viene la chaya De Ocana con el Puyay Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con la milleta de albahaca Con el muñeco la de agua Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y coplan pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Vamos a cuantar pa' beberla Pero sobra pachayar ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! La gente no hizo algo, cariño. Así es la Chaya Riojana, como es la no hay igual. El que quiera conocerla, que venga para el carnaval. Ahí verá lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla popular. ¡A ver ese grito, Chayero! Ahí va queriendo. ¡A ver ese gritito bien riojano, Chayero! Vamos a la plaza. Ay, Vidalita, que hay mucho que ver. En este caso, Londres. Ay, Vidalita y con una mujer. Con una mujer. Ay, Vidalita y por el carnaval. Por el carnaval. Ay, Vidalita y que se va a acabar. Que se va a acabar. Ay, Vidalita y al año jamás. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, gracias. Chau, gracias. Cantamos todo esto, ¿eh? Vamos ahí. Muchas gracias Los Chancos De la Yapa Gracias